La familia de Custom Renegade de la firma norteamericana con sede en Miami se hace todavía más numerosa con la incorporación del ST Sport Touring en las cilindrales de 125 y 300 centímetros cúbicos. Un modelo al más puro estilo Harley Division Electraglade dispuesto a durar kilómetros como si no hubiera un mañana. ¡Suscríbete al canal! Conserva el motor reflejado por agua con cambio de 6 velocidades ya empleado en otra Renegade de 125 del que se declara una potencia máxima de 12,2 caballos a 9.500 revoluciones. ¡Suscríbete al canal! Su virtud rutera se acentúa con unas maletas de laterales y respaldo acolchado para el pasajero, a lo que también se añade una pantalla color TFT de 7 pulgadas con altavoces Bluetooth a ambos lados, cámara de vídeo trasera, caballete central, clave de cables de proximidad, defensas laterales, plataformas estribuidas para el piloto adelantadas y un original faro LED con la R de Renegade. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!